Música Hey mamacitos y mamacitas, chamacones y chamaconas Primer viernes iniciando semana después de vacaciones Y nosotros venimos con todas las ganas Venimos a amenizarles la semana Y después de una decisión unánime El video de hoy tratará de Así es, porque hay una gran diferencia de cuando nosotros éramos unos chilpayates Unos chamaquitos a los nalgas miedas de hoy en día Digo, porque yo he visto como se pelean a como yo me peleaba antes Y la verdad es que el asunto si está un poco más hardcore hoy en día Porque si yo hago un pequeño viaje a mi pasado Podríamos llegar a mi primera pelea Ay, no, no manches, te voy a ganar con esta carta De seguro te gano Es exodia, juleo, exodia Ah, no, ¿qué te pasa, calabaza? Eso, eso no se vale Le voy a decir a mi mamá, tonto ¿Qué pasa? ¡Mamá! Digo, esos sí eran pleitos, ¿no? O sea, era algo que se podía solucionar fácil Todavía se veía la inocencia, la niñez ¿No que lo de hoy en día? Sí, te digo, güey, cartel Así, cartel de Santa Rifa Rifa No, no, qué huevos No, no, no Sigue diciendo eso en mi casa Y te voy a romper Te voy a romper Pinchos Pinchos, chico culero No mames, en mis tiempos apenas si nos dábamos una cachetada O nos decía nuestra mamá Juego de manos es de villanos Pero no, hoy en día ya casi te sacan el filero, la pistola Casi, casi te matan Luego van y te entierran Ahorita ya verás a los papás grita y grita Sí, dale, mijo, tú puedes, eres mejor que él Abuelo, sí, sí Y las mamás casi, casi agarrándose del chongo con la otra El caso es que se hace un despapalle de aquellos Grande, así como las películas de Tintán O bueno, una de esas películas mexicanas Donde ya se hace un despapalle Todos están agarrándose a madrazos Ya sabes, el tío contra el tío La mamá contra la mamá del otro güey El abuelito con bastonazos a la abuelita Ya, algo así épico, ¿no? ¿Y qué me dicen? De que cuando estábamos nosotros pequeños O por lo menos los que ya tienen unos 20, 21 años para arriba Cuando hablabas de andar con una mujer O sea, una fémina El tema era prohibido Era algo que casi no se usaba Porque ya saben, ¿no? Entre chavos, la chaviza Era de que, uy, a mí me da asco, ¿no? ¿Entonces qué, Jero? ¿Si vas a andar con...? ¿Si vas a andar con la... con la castantela? ¡Hija de buen amor! ¡Qué asco, güey! No, ¿cómo crees? No, o sea... Si yo... No, no, las mujeres no... Pero qué me dicen de los muchachones de ahora Esos cabrones ya casi, casi vienen con dones incluidos el día que nacen ¿Entonces qué, mi jeringa? ¿Si te vas a dar a la yajaira? ¡Oh! Con paciencia y salidita Un elefante se cogió una amiguita Tú, mira, tú déjalas caer Vas a ver Es más, te voy a presentar a unas amiguitas Entre 6 y 7 años ¡Shh! Entra, porque entra Vente, 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 vente Por favor, ¿dónde quedó el romanticismo? Por Dios mío santo Antes, por eso, cuando tenías tu primera novia Era algo que las mamás aplaudían Ahora ya aplauden cuando llegue el primer, segundo bebé Luego, ¿por qué ven niñas en la primaria? Ya están en Barcelona, ¿no? Ya seguimos por el mismo camino un poquito, ¿no? Antes la diversión era más sana, ¿no? Llegaba el viernes y ya no había clases Lo primero que pasaba por tu mente Bueno, en mi caso, era desvelarme, ¿no? Primero ir al fuchi bowl con mis amigos Luego desvelarme en mi casa Jugando videojuegos hasta tarde O ver, no sé, caricaturas Los teletubbies, por ejemplo Entonces, ¿qué, Carlos? ¿Te entiendes todo preparado para la guillamada de hoy? ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué te pasa con la guillamada? Ya está todo listo Ya mi mamá me preparó las palomitas Y así la gelatina Ahora sí vamos a poder jugar Play 1 acá ¿Se ve? Entonces, ¿qué, mi geringa? ¿Ya está listo para la fiesta? ¡A huevo! Ya le dije a mi mamá que voy a llegar tarde Ya estoy listo para acá el torreo ¡Uuuh! 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 Camineta mojada Me dijeron que la Que la Yahana Y la Carla Se van a poner a competir acá ¡Uuuh! 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 No Y el barra libre Por el papá de Juanito Él nos lo va a poner todo ¡A huevo! Ahora sí vamos a terminar bien cerotes ¡Vente vamos! ¡Listo para la fiesta! O sea, no mames ¿Qué esperanzas que yo a esa edad saliera a una fiesta? Primero me reventaban el hocico Después me lo cosían Para volvérmelo a reventar, cabrón Pero ahora, ¿qué esperanzas? Y hasta los papás aplauden Cuando están en el sandungueo En el perreo intenso Bueno, y para cosas peores Tenemos que antes Cuando tu mamá te regañaba Te alzaba la voz Y te mandaba a hacer algo Ya sabes, tú eras como ese cachorrito tierno Que hacía caso Se quedaba callado E iba a hacer lo que se le pidió A ver, Carlitos, cabrón Ponte a hacer tus quehaceres O te voy a aventar la chancla así, culero Ya te dije, pendejo ¡Muevele! ¡Pero ay, mamá! ¡No, no! ¡Ya, no! ¡La chancla! ¡Ya, ya voy! ¡Ya! ¡A ver, pinche Carlitos! ¡Huevón, hijo de la chinga! ¡Vete a lavar los trastes O ahorita otra vez La pinche chancla, culero ¡Pero mamá! ¡Ya sé de comer yo! ¡Por favor, ya! ¡No, ya! ¡Ya voy a lavar los trastes! ¡A ver, pinche Carlitos! Ponte a arreglar el carro Que tu papá lo ocupa ¡O va la chancla, culero! ¡A trabajar que esta familia Necesita sustento, culero! ¡A ver, que na-na-na-na de tuercas Ni que chingados Carlitos Ven para acá Y ponte a recoger tu cuarto Porque si no Ahí va la chancla, culero ¡A mí no me ande hablando así! ¡A ver, pinche chancla! ¿Quién? 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 Y tuercas con respeto, por favor Carlitos, mis huevos Esos son huevos Y los de Martín son habas Ya les puedes hablar Para que vengan a comer Porque isofactamente Te preguntan Si hay churipisteo ¿Qué es churipisteo? De lo más madreado Que puedas encontrar, güey Sabes, puedo decir Pisteo, madreado ¿Pisto? Sí, pisto, madreado ¿Pero no es chuspirreto? Churipisteo, güey Sí, es así Pero déjalo Porque si no hay eso en la mesa Olvídate de verlos ahí Bueno, ¿y qué me dicen De cuando estos seres preciosos De hermosos Que éramos nosotros De Chilpayates Iban a la escuela? Digo, nosotros Teníamos preocupaciones De verdad Porque si reprobabas Una sola materia Tu mamá te mandaría A la correccional Digo, ya me imagino Los carteles de Walter Como en el viejo este Que dijeran Enemigo público Número uno Y mi foto ahí Sí, hijo de hermano Maestro, por favor No me repruebe No entiende Lo que me va a hacer Mi mamá Ya, Carlitos Tranquilo A ver Ya ves como le haces Para posar Musca, tú no entiendes Necesito pasar esta materia En serio, gracias Acércate Y mira Allá abajo Se le dan los calzones A la Juanita A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos echándonos Una chara Al baño En su nombre Yo traigo El cigarro de mota Vente Vámonos Antes Ir a la escuela Era un castigo Ahora parece Que estos cabrones Van a la escuela A cotorrear Que van a una fiesta Porque si vieran Como se pintan Las muchachas Y como los muchachos Se ponen sus mejores Trapitos Pareciera que en vez De un castigo Es un premio Y que me dicen De los ídolos de antes Porque cuando nosotros Éramos chamacos No sé Buscábamos ser Como el hombre araña Superman Iron Man Batman Digo puro superhéroe Que hacía el bien No el mal Y los niños de ahora Parece que buscan Todo lo contrario Híjole Como yo soy grande Voy a ir así Por las Así Pinche hombre Así Me va a pegar Pinche hombre araña Güey No yo voy Yo voy a ser como Superman Así No yo como Batman Así salvando la noche Así Me voy a salvar A toda la gente Y voy a ayudar A las viejecitas A cruzar la calle No yo de grande Quiero ser así Así como el locomander Acá Fierro pariente No yo quiero ser así Como cartel de santo Acá Rapié Rapié Acá Mi pistola Y pum 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 Desde el carro Yo voy a matar Todos hijos de puta A todos Digo son una decepción Antes Por eso teníamos la esperanza Y deseamos Ellos son el futuro De nuestro país Hoy en día Lo único que podemos esperar Es que uno de nuestros hijos Nos puede asaltar En el futuro Igual y puedes encontrar A tu ex compañero Asaltándote Uno de estos días Igual y hay muchos casos más Dignos de la rosa de Guadalupe Y perdonen si no los sacamos todos Pero por reducción de tiempo Ustedes entienden No está dentro De nuestras posibilidades Mencionar Todos y cada uno de ellos Esperemos les haya agradado El video de hoy Si fue así Por favor Regálale un bello Hermoso Like Compártelo Por todas tus redes sociales Coméntanos aquí abajo Y suscríbete Con un solo clic Basta Aquí arriba Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!